Hola amigos de Youtube, para mi es un gusto bastante grande poder traerles a ustedes al tope gama de la Toyota Prado Se trata de la VXL versión europea, directamente desde AR Autos, para todos ustedes Vamos a verla Esta es la llave de nuestra VXL, tenemos principalmente botón de bloqueo botón de desbloqueo y la apertura del vidrio y de la compuerta trasera En la parte de atrás tenemos el logo Toyota En este costado, esta es la llave de emergencia Bueno, les voy a mostrar el comportamiento de la llave por los costados, obviamente teniéndola cerca a la camioneta Podemos bien bloquear o desbloquear desde la llave principalmente o directamente desde la maneja Bloquear o desbloquearla directamente Y con nuestra mano por aquí detrás podemos desbloquearla Desde 1951, el Jeep BJ, como anteriormente era llamado y cambiado su nombre posteriormente por asuntos legales decidieron ponerle Land Cruiser, crucero de tierra ayudando así a las tropas coreanas en la guerra demostrando esta Toyota ser un verdadero 4x4 Desde 1951 hasta la fecha de hoy han pasado ya 66 años y esta aún continúa entre las top 10 más vendidas a nivel mundial Este vehículo es 100% japonés pero la VXL específicamente está pensado para un mercado un poco más exigente en normas, en normatividades y en calidades Por eso esta es versión europea No que se haga en Europa, sino que desde Japón se vende Toyota para Europa con cierto tipo de reglamentaciones Y la suspensión es una de ellas La suspensión es neumática Muchos de ustedes en el canal me preguntan ¿Cuál es la diferencia entre la TX, la TXL, la VX y la VXL? Pues les voy a hablar principalmente de la característica de la VXL en esta ocasión y la TXL Empezando por el detalle de los faros vemos estas luces en la parte de abajo DLR directamente tecnología LED Inclusive esta misma tecnología y esta misma forma la vimos en la SW4 pero esta franja en luces LED directamente en la parte de arriba de los faros Tenemos tecnología de halógeno en las principales y direccionales de resistencia Tenemos una terminación negro piano y cromo algo que no se incluye para las versiones de la TXL La TXL sencillamente todo esto es cromo pero aquí tenemos terminación negro piano en la parte de adentro Otra de las cosas que trae la VXL que no tiene la TXL es el aspersor para limpiar los faros En la parte de abajo ya tenemos tecnología halógeno directamente para las exploradoras Alrededor del bumper tenemos esta tecnología que nos va a indicar con ayudas sonoras cuando nos estamos acercando a un obstáculo nos va a alertar Tenemos una cámara aproximadamente con un ángulo de visión de 180 grados que obviamente tampoco la incluye la TXL El logo Toyota es bastante grande prácticamente del tamaño de mi mano Vemos cromo en esta parte Tenemos un diseño en la parrilla bastante particular No es horizontal sino vertical Espacios bastante grandes para refrigerar de forma eficiente el sistema de refrigeración del motor Más hacia la parte de abajo sí tenemos espacios horizontales para que el viento fluya El ángulo de entrada de esta BXL es de 32 grados aquí en la parte de adelante ángulo de ataque El ángulo de salida es de 24 grados pero en este caso especialmente estamos hablando de la BXL tenemos suspensión neumática entonces tenemos 25 grados en la parte de atrás y en la parte del centro al desbloquear el diferencial ventral tenemos un ángulo aproximadamente de 20 grados también La apertura de la cajuela del motor Asistencia con gatos Tenemos dos motores específicamente para las versiones a partir de la TX y la BXL Motor diésel de 4 cilindros y 16 válvulas Tenemos versión de gasolina 6 cilindros en B y 24 válvulas pero aunque el diésel tiene 170 caballos de fuerza y el de gasolina 271 tenemos más torque en el motor diésel Son 410 libras pie de torque directamente en el motor diésel a 1600 revoluciones que es pocas revoluciones para sacarle toda esa cantidad de torque mas sin embargo el de gasolina que es un poco más grande 271 caballos de fuerza tenemos 381 libras pie de torque pero la sacamos a los 4400 revoluciones por minuto Vamos a hablar un poco acerca de los consumos de los motores de las Prado Con el motor a gasolina tenemos un promedio de 27 kilómetros por cada galón y en esta versión específicamente estamos hablando del motor 13 litros turbo diésel geometría variable sistema de inyección como un ride tenemos un promedio de 37 kilómetros por cada galón que es bastante bueno Las cajas integradas para la Prado son una de 6 velocidades para el motor de gasolina y una de 5 velocidades para el motor diésel podemos conducir además de forma secuencial directamente a través de la palanca de los caminos Si ustedes se acuerdan de la Land Cruiser 200 veíamos que el Buster era eléctrico o electrónico en esta ocasión la VXL de hecho la VXL comparte muchas tecnologías con la Land Cruiser 200 y el sistema de frenado es uno de ellos el Buster completo es eléctrico no incluye impulsador es 100% eléctrico en esta ocasión y directamente desde AR Autos esta VXL versión europea tiene un costo de 290 millones de pesos tenemos estos rines en este momento estos no son de serie son de 18 pulgadas en aluminio y sistema de discos ventilados en la parte de adelante y en la parte trasera también tenemos ABS EBD BA control de descenso y control de estabilidad por los costados vemos exactamente el mismo diseño que el de la Prado TXL musculatura hasta la parte de adelante bastante musculatura empezando desde esta parte de aquí hasta acá hasta la parte de atrás y continúa en los faros traseros pero se incluye algo que no se incluye en la TXL es un sistema de cámaras en este lugar y luces para los estribos tanto en esta puerta como en la parte de atrás ilumina el estribo esto ya es de serie vemos sistema de luces de espejos laterales directamente tecnología LED podemos abatirlo de forma manual de forma eléctrica directamente también desde la cabina que no se incluye la usual de forma manual se incluye eléctrica Podemos abrir el vidrio de la compuerta trasera directamente desde la llave, pero en esta ocasión no podremos porque esta versión es blindada, entonces pesaría mucho. Tenemos este spoiler para alejar el viento lo máximo que podamos y este tercer stop directamente tecnología LED. Y aquí oculta el limpia parabrisas. Como pueden ver, este es una camioneta bastante alta. Podemos bloquear y desbloquear la puerta directamente desde estos botones. Bloqueo y desbloqueo, obviamente teniendo también la llave cerca. Esto viene de serie en la VX y la VXL, pero no viene de serie en la TXL, sino que es opcional. El conjunto de las luces como tal tenemos tecnología de resistencia y tecnología LED integrada en todo este conjunto de luces. Aquí en esta parte tenemos la cámara de reversa, guías de parqueo y tenemos también luces en la parte de abajo. En los laterales de las puertas vemos configuraciones especiales, estas carteras son directamente plásticos blandos y cueros acolchados de alta calidad. Aquí tenemos un tipo de plástico con antideslizante. De igual manera aquí, plásticos corrugados antideslizantes. Dos espacios de portabebidas y un pequeño espacio aquí para tener algunas cosas. Tenemos dos memorias especiales para dos posiciones de manejo o dos conductores configurados para este vehículo. Podemos bloquear o desbloquear los elevavidrios, bloquear, desbloquear las puertas, desbloquear esta puerta, tiradores grandes, plásticos cromados y los cuatro tiradores para los cuatro elevavidrios, que obviamente los de atrás, por cuestiones de seguridad, al ser blindados no los podemos manipular, pero sí los de adelante. Esto que ustedes ven aquí que parece madera, no es madera. Inclusive en la versión imperial, la VX imperial, no es madera. Es un tipo de plástico que imita la madera, pero madera no es. Aquí tenemos plásticos antideslizantes, plásticos acolchados y la sensación de los materiales es de buena calidad. Bueno, les voy a mostrar a ustedes qué es un vidrio blindado o cómo es un vidrio blindado. Voy a bajar y se lo voy a mostrar desde cerca. Miren el grueso de este vidrio. Aquí en la parte de atrás, los materiales de las carteras también son del mismo tratamiento que las puertas de adelante. Estamos hablando de plásticos corrugados antideslizantes, espacio de portavebida, manijas antideslizantes y esto es plástico blando. Aquí tenemos un pequeño Twitter y siempre digo que se agradece cuando podemos bloquear las puertas y llevamos nuestros niños aquí en la parte de atrás. Bocinas laterales y vemos también esta terminación tipo madera y tiradores en plásticos cromados. Bueno, algo que no es de serie en este tipo de vehículos son estos seguros. Estos seguros atrancan las puertas cuando estamos en peligro. Como esta es una versión especial blindada, este es un pequeño seguro que atranca la puerta. Esto es un pequeño sistema de pistón que entra justamente en este lugar. Aquí entra el pistón y atranca la puerta, la detiene, no puede abrirse por fuera, no puede abrirse por fuera. Bueno, podemos organizar una configuración del timón en profundidad y en altura de forma eléctrica. Estamos hablando de una versión BXL completa. Organizar la posición de manejo en distancia, en altura, inclinación de respaldar y ajuste lumbar también de forma eléctrica. Voy a configurar una posición de manejo promedio para una persona de 1,85m o 1,90m para que ustedes se den una idea de qué tanto espacio tenemos en la segunda y en la tercera fila de asientos. Como pueden ver, los ángulos de apertura de las puertas son bastante amplios. Sin modificar la posición de manejo que teníamos aquí en la parte de delante, tengo aproximadamente unos 8 dedos de espacio entre mis rodillas y la parte del asiento del conductor. Y en la parte de abajo también tengo buenos espacios para meter mis pies allí debajo. En la parte del techo tenemos aproximadamente 3 dedos de distancia en mi cabeza. En la parte central de la segunda fila de asientos tenemos un cómodo apoyabrazos. También cuero, con espacio para dos portavevidas. Se despliega y es ajustable los vasos en tamaño. Me siento bastante bien, bastante cómodo. Una posición en este lugar bastante buena. En la parte central una posición también bastante cómoda. Creo que para una persona de un metro ochenta y cinco o metro noventa, bastante cómodo aquí en la parte de atrás, bastante cómodo en la parte de adelante. Ahora vamos a ver qué tanto espacio tenemos en la tercera fila de asientos, qué tantas proporciones tenemos. La configuración del asiento es 60-40 y tenemos anclajes especiales de asientos para niño y Sofix. Tanto en la parte donde me encuentro sentado y en el asiento en la disposición 40. Bueno, aquí en la parte de atrás tenemos sistema de aire acondicionado de doble zona automático y también podemos controlar el volumen tanto para la primera persona como también para una segunda persona. Podemos organizar el volumen de la pantalla multimedia proporcionada en este caso por Toyota. Toma de 12 voltios y en la parte de abajo tenemos los botones auxiliares, audio y video. Bueno, por el lado derecho, para acceder a la tercera fila de asientos, hacemos el siguiente movimiento. Aquí hay una palanca, lo movemos hacia la parte de adelante e inclinamos el respaldar para entrar de forma cómoda. Bueno, como era de saberse aquí en la parte de atrás, el espacio es reducido, es bastante pequeño, pero aquí fácilmente podrían ir los niños. Ya mi cabeza pega aquí arriba y mis rodillas con la segunda fila de asientos. Pero teniendo una posición cómoda para las personas de la segunda fila de asientos, aproximadamente promedio para una persona de 1,85m o 1,90m. Significa que aquí atrás fácilmente o en todo el vehículo, fácilmente personas de 1,75m para 7 adultos. Tenemos un espacio de portavebida tanto en la parte derecha como en la parte izquierda. Y aquí está toda la botonera de la configuración para abatir los asientos. Directamente desde la parte de atrás. Este es el espacio del portavebidas. Una bocina hasta aquí en estos laterales, en la parte trasera. Y ductos de ventilación de aire acondicionado para la tercera fila de asientos. Bueno, este sistema multimedia que incluye Blu-ray no está para las versiones TXL. Esto sí es de serie. Es una pantalla de 10 pulgadas con sistema de entretenimiento Blu-ray. Tenemos aquí luces con toque o encendidas con las puertas desde la configuración del panel central. Para volver a la posición, en la segunda fila de asientos, la disposición 40. Corremos hacia atrás e inclinamos. Bueno, les muestro el timón. Esto parece un tipo de madera, pero no es madera. Es un tratamiento especial. El timón es ergonómico, plástico acolchado. Tenemos en la parte izquierda del timón la configuración de la multimedia. Volumen más, volumen menos. Navegar a través de la pantalla multimedia. En esta ocasión tenemos una pantalla de serie de 8 pulgadas directamente proporcionada por Toyota. Toyota, esta no es montada, es una pantalla directamente proporcionada por la marca en esta ocasión. La bocina. Podemos organizar el ángulo o la visibilidad de las cámaras a través de este botón. Podemos verlo por los laterales. Laterales hacia la parte de atrás. Y aquí vemos el vehículo en 360 grados. En la parte de atrás tenemos la configuración de nuestro cruz control. Y más arriba la configuración en la computadora de aborto. Tenemos estos botones para descolgar y colgar nuestro teléfono una vez lo hayamos sincronizado vía Bluetooth para esta pantalla. El sistema de audio es proporcionado directamente por JBL System. Los parlantes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veo que por total tenemos 12 parlantes distribuidos alrededor de todo este vehículo. El salpicadero completo son plásticos blandos, plásticos acolchados, de alta resistencia y alta durabilidad. Tenemos espejos retrovisores, electrocrómicos, estas carteras para el sol con espejo vanidad y luz incorporada. Luces con toque o sencillamente con las puertas abiertas. Tenemos un pequeño espejo de conversación aquí en esta parte y la botonera necesaria para organizar el sunroof. En la parte central tenemos un cómodo de apoyabrazos, también recubierto en cuero, ajustable en distancia y en la parte interna tenemos una pequeña nevera. Tenemos aquí en la parte central un toma de 12 voltios, un USB con un auxiliar y un pequeño espacio de portabebida. Así como el sistema de calefacción, tanto del asiento del copiloto como para el asiento del piloto. Tenemos la palanca de cambios también, tipo de terminación madera, plástico blando y más hacia abajo cuero. Podemos conducir además de forma secuencial a través de ella. Como esta es la versión diésel, podemos conducir de forma secuencial hasta 5 velocidades, más reversa. Bueno, aquí en la parte central tenemos una configuración bastante especial. Primero, dos modos de manejo. El sistema de amortiguación de este vehículo es directamente suspensión neumática. Podemos organizar la configuración Sport, que se convierte un poco más rígido, o configuración confort. Apagar el poder, elevar el vehículo, o bajar el vehículo, ya que al tener suspensión neumática podemos subir o bajar el vehículo. Tenemos el control de descenso, control de ascenso, desconectar el diferencial en la parte central, o desconectar el diferencial en la parte trasera. Más hacia la parte de arriba, estacionarias, la navegación entre la pantalla multimedia, podemos accionarla obviamente también de forma touch, desde los mandos en el volante, y también desde los botones físicos que incorpora ella. El espacio para introducir nuestros discos multimedia, discos compactos, y esta es la configuración de nuestro aire acondicionado. de igual manera automático, de doble zona, en esta parte, doble zona aquí, doble zona atrás, y ductos de ventilación hasta la tercera fila de asientos. Bueno, algo que me gusta de las pantallas de serie originales, es que incluyen sistema GPS, integrado, directamente a través de ella. Entonces, se convierte en una ayuda, créanme que se convierte bastante útil en la ciudad. También tenemos aquí la configuración de la computadora a bordo, directamente en la pantalla multimedia. Bueno, este es el botón de encendido. Si presionamos el freno, lo presionamos inmediatamente, teniendo la llave cerca, enciende el vehículo. Este dial, que ustedes ven aquí, es nuestro selector de terreno. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco selectores de terreno. Esta es versión europea, entonces tenemos hasta el modo de poder conducir a través de la nieve con este vehículo. También tenemos la configuración de la 4x4 alta y la 4x4 baja, que ya es mucha potencia. En estos costados, también terminación tipo madera, cueros acolchados y una guantera con control de descenso que es bastante profunda. Este control que ustedes ven aquí es de la pantalla central para la segunda y la tercera fila de asientos, la pantalla de entretenimiento. Bueno, aparte de todo, yo les había comentado que alrededor de todo este vehículo tenemos 12 airbags, pero especialmente tenemos de rodilla para el conductor, laterales para el conductor, en la parte frontal, frontal también aquí, laterales, laterales hasta la tercera fila de asientos. Entonces, en cuestión de seguridad es un vehículo bastante seguro. clásico, freno de parqueo, de cremallera y palanca. Más hacia el centro tenemos espacio para dos portabebidas y otro pequeño espacio de almacenamiento aquí, con un tipo de goma antideslizante. En esta consola, aquí en la parte central, en la parte de arriba, tenemos la posibilidad de abrir el vidrio hasta la parte de atrás. y también con un solo toque cerrarlo o si queremos abrirlo hacia la parte de atrás y lo volvemos a cerrar con un solo toque. También tenemos esta cortina si queremos mayor privacidad o sencillamente nos estorba la luz del sol. Ahora les muestro la configuración del clúster de instrumentos y el botón de encendido. Esta es la segunda vez que lo toco. Tenemos una pantalla en la parte central de 4.2 pulgadas pero es directamente LCD. tenemos nuestro cuenta revoluciones y nuestro velocímetro y el estado del combustible. La pantalla central podemos navegar directamente a través del volante y la iluminación desde este dial. Bueno, aquí en esta parte en esta configuración especial tenemos desempañadores, configuración de nuestras luces, más arriba también configuración de las luces, el aspersor para limpiar para brisas, perdón, el aspersor para limpiar las ópticas y este pequeño sensor que vemos aquí es el control activo de parqueo que nos va a indicar cuando estamos cerca a un obstáculo. Ahí está indicando que estamos cerca de un obstáculo en la parte trasera. Podemos organizar de forma eléctrica los retrovisores, tanto el izquierdo como el derecho y poder abatirlos de forma eléctrica directamente desde la cabina. Como pueden ver tenemos un espacio de carga útil bastante amplio contando con que podemos abatir la tercera y la segunda fila de asientos para extender el espacio de carga. La tercera fila de asientos la podemos abatir directamente de forma eléctrica con estos botones en esta parte. Obviamente con la tercera fila de asientos disponible tenemos un espacio de carga bastante pequeño. Para volver a abatir los asientos presionamos de igual manera sobre los botones. En este costado aquí en la parte oculto tenemos un gato que se convierte bastante útil para cambiar nuestro repuesto ubicado en la parte de abajo de esta Toyota. Bueno, como pueden ver en los espacios de las puertas de la puerta trasera tenemos herramienta esto es reglamentario aquí en Colombia ya la herramienta y de igual forma reglamentario el botiquín de primeros auxilios. Un espacio que parece bastante útil y práctico. En este costado una toma de 12 voltios. Amigos de YouTube así que tuvimos a la Prado versión europea VXL directamente desde AR Autos para todos ustedes. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!